Vamos con Ramsés Pech, él es especialista en temas de energía, analista económico de el periódico El Punto Crítico en temas de energía. Ramsés Pech, Razo, máster en administración de negocios, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Hola, ya en México ahora sí, ya en México ahora sí ya. Qué bueno que ya regresaste de Singapur, ¿no? De Singapur, Ningbo, Shanghái. Ándale, y dando asesoría a todos aquellos en temas de energía y del petróleo. Y aquí en México como que no quieren hacer caso, ¿verdad? No, 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 y estoy sorprendido, por ejemplo, China lo que está haciendo ahorita está comprando crudo para almacenar. Fíjate, está barato y obviamente ni siquiera meterse a trabajarlo, mejor guardarlo para mejores tiempos, ¿no? Sí, lo que están haciendo, ellos están haciendo un programa de dos partes, almacenando, construyendo refinerías para su transformación, sacar combustibles y también están desarrollando la parte petroquímica. ¿Y cómo ven ellos lo que está sucediendo en México? Ellos están viendo una gran oportunidad de México de crecimiento para poder invertir, pero el inconveniente que se tiene es que no están definidas las líneas en dónde quiere México hacer las inversiones. Ya no hemos visto lo que sucedió con lo del tren, con lo de... O sea, nuevamente no hay una seguridad jurídica o unas reglas claras como para que vengan a invertir. Exactamente, ellos están muy, ahora sí, dijéramos, ariscos un poco con la forma de cómo los últimos meses se han desarrollado cuando han entrado empresas de ellos. Recuerda que las empresas chinas, muchas de ellas dependen del gobierno chino para que les autoricen ya sea la inversión o la salida para las propias empresas. Y el temor es, como pasa en Venezuela, ¿no? Encontrarse con un maduro que si las cosas no funcionan, pues nacionalicen la industria o los dineros que hayan venido a sentarse a territorio mexicano, ¿no? Sí, y estamos viendo que, por ejemplo, lo que tuve oportunidad de ver son las plataformas, cómo las construyen y varias cosas, y están utilizando aceros con la mejor calidad. Y yo creo que en China el problema que tienen es que ellos construyen con un alto volumen de producción, pero la calidad no es la que uno espera. Lo que están haciendo ahorita, ellos están cambiando a tener un mayor volumen, pero se están asesorando con empresas ya sean de Estados Unidos o europeas sobre la calidad de cómo tienen que tener la terminación de sus productos. O sea, ya tienen todo el esquema de producción y ahora lo que les hace falta afinar es los procesos de calidad. Que eso lo pueden tener en poco tiempo, porque ellos, acuérdate que son más de 1.300 millones de personas, y son muy aplicados en el sentido de la metodología de cómo realizarlo. Bien, pues te agradezco muchísimo, Ramsés Pech, que nos hayas comentado cómo te fue en este viaje de asesoría, que obviamente nos sirve para tener un panorama de lo que nos hace falta hacer en México. Muchísimas gracias. Que tenga bonita tarde y cuídense. Bueno, pues ahí tienen ustedes, ¿no? Otros países que no tienen la riqueza mexicana de tener los yacimientos de petróleo, pues sí están bien puestos en el trabajo, ¿no? Están haciendo lo conducente y anticipándose a los tiempos. Aquí en México, reformas estructurales 30 años tarde y las modificaciones actuales se van rezagando. Gracias. Gracias.